Contarles un poquito que es un gran sueño que se viene gestando desde hace un gran tiempo ya, bueno, por el cual venimos trabajando también. En primer lugar quiero agradecer a la Municipalidad de San Carlos por haberme permitido estar al frente de este gran proyecto. Bueno, sí, la idea un poquito es volver a renacer lo que fue nacido ahí, por allá en el año 2000, volver a renacer lo que es la comparsa y bueno, agradecerles nuevamente la oportunidad por haberme permitido estar al frente y bueno, voy a estar a cargo de lo que es la parte de todo lo que tenga que ver con el tema baile, la expresión corporal y diseño de vestuarios también. Bien, ¿a partir de qué edad se puede participar? ¿Hay algún límite para arriba, para abajo de edades? No hay límite de edad, la idea es que cualquiera que quiera participar se pueda acercar y pueda hacerlo, no hay límite de edad ni condición para que puedan ser parte. Bárbaro. Y hablamos también fuera de micrófono de que hay muchos roles para cubrir dentro de lo que es la comparsa, no solamente bailar, ¿para qué se pueda notar la gente? Exacto. La idea es que todo el que se quiera sumar pueda participar, ya sea bailando, también vamos a convocar gente para lo que es la batucada, bueno, también gente que quiera colaborar con la parte del tema de armado de vestuarios, que van a tener un gran trabajo por delante ahora para poner a punto los trajes. Bueno, para estar bordando, también vamos a necesitar aguateros y bueno, demás para que estén colaborando por detrás de lo que vendría a ser la parte de baile también. Bueno, nosotros en San Carlos tenemos todos los años los carnavales sancarlinos, pero no es una ciudad de tradición carnavalera como pueden ser por ahí muchas ciudades de Entre Ríos. Contá un poquito cómo se arma una comparsa, cuáles son las partes que hay que tener en cuenta, el tema de la música, ¿cómo va a ser eso? Bien, bueno, este año, por ejemplo, se planteó que la comparsa no va a tener una temática, sino que bueno, vamos a ir trabajando desde un estilo que combine lo visual y lo estético. Bueno, vamos a... también estamos trabajando con la parte de música, se rescató lo que fue la canción de Nacibahí en sus principios, bueno, también trabajando con nuevos intérpretes, va a haber algunas sorpresas ahí con nuevos temas, nuevas canciones. Bueno, y como te comenté antes, también formando grandes equipos para dedicarse todo lo que es la parte de vestuarios y bueno, todo lo que es la parte de coreografía y demás músicas también. Bueno, a partir de esta reunión, me imagino que luego ya empiezan los ensayos. Exacto, exacto. Estamos preparando todo para comenzar, si Dios quiere, la semana que viene vamos a estar comenzando con el tema de ensayos. En principio la idea de los ensayos sería para los viernes a la noche, tardecita a noche, bueno, y vamos a seguir convocando gente por ahí, invitarlos a los que no llegaron a escribirse, que puedan seguir sumándose, que puedan seguir participando. Y bueno, como te comenté antes también, que no hay ningún impedimento con quien se quiera sumar. La idea es que todo el que quiera sumarse y que tenga ganas, que pueda acercarse y que pueda participar también. Bueno, además de bailarines, ¿también hay batucadas? Exacto, también hay batucadas. Gracias a Dios tenemos hoy por hoy más de 80 inscriptos para baile, tenemos más de 30 personas para batucadas, así que bueno, también seguimos convocando. Bueno, ojalá que se sumen mucha gente. Antes, mirá, yo ya tengo candidatos que se pueden sumar, ya te dije, toda la gente que baila cumbia, la gente que baila salsa, los chicos de la 2.13 que hacen el musical, me imagino que también se pueden sumar a esto. Y hombres y mujeres pueden tanto bailar como participar de la batucada, ¿no? Sin duda. No es que hay distinción de sexo para eso. Sin duda, no es que hay distinción. Las mujeres que quieran participar en la parte de batucada pueden hacerlo libremente, y los hombres que quieran bailar, también bienvenidos allá. Si hay personas que no quieren participar de la parte, digamos, de lo que va a ser el desfile, pero quieren colaborar con el tema de los trajes, también pueden... Excelente. Sí, también pueden participar en el tema de lo que es el armado de trajes, los bordados, costuras, también necesitamos. Como comenté antes, estamos formando un equipo, así que el que se quiera acercar, también puede acercarse al Centro Cultural o a los teléfonos donde figuran las inscripciones. Y bueno, pueden colaborar en lo que sea con el tema de armado de trajes que también estamos necesitando. Bueno, Alexis, buenísimo. Entonces, recordamos a todos los que están escuchando, y va a salir también en el cablero al mediodía, el horario de la reunión informativa del día de hoy. Hoy vamos a estar realizando una reunión en el Centro de Actividades Culturales a las 20 horas. La idea, bueno, va a ser contar un poquito de... Bueno, que el intendente también presente el proyecto, y bueno, ir conociéndonos un poquito más las caras, y bueno, ir contando cómo seguir desde ahora en adelante.